La selección peruana jugará el 20 de enero a las 8 pm en el Estadio Nacional, un partido amistoso en Lima contra Jamaica, que servirá a ambos de preparación para sus respectivos duelos de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, informó este viernes la Federación Peruana de Fútbol. La preparación continúa, indicó la Federación Peruana de Fútbol en Twitter. Nuestra selección disputará un nuevo encuentro amistoso de cara a la próxima fecha doble de las clasificatorias sudamericanas, agregó el ente rector del fútbol peruano. El amistoso, el segundo que disputará Perú tras el anunciado ante Panamá el 16 de enero, servirá para que Ricardo Gareca continúe con la preparación de su equipo para los decisivos duelos ante Colombia el 27 de enero en Barranquilla y del local ante Ecuador el 1 de febrero. Renato Tapia fue elegido por la afición del Celta de Vigo como el mejor jugador del partido que terminó 0 a 0 frente al Mallorca. El duelo fue el primer partido de la fecha 17 de la Liga Santander. Y el celtismo ha elegido como jugador del partido a Renato Tapia, dice el mensaje de la institución gallega publicado en sus redes sociales. El sitio Sofscore, especialista en estadísticas actualizadas, detalla que Renato Tapia fue el jugador de Celta con más recuperaciones con 20, duelos ganados 17, pases largos precisos 4, quites 5, despejes 8 y notas Sofscore 7.7 en el empate ante Mallorca. ¡Suscríbete al canal!